Una línea interesantísima contra la defensa Karokan, cómo jugar contra el rey en el centro, la fuerza del alfil como pieza de largo alcance y muchos detalles más en esta partida donde verás por qué decimos que Firuza puede ser el nuevo Bobby Fischer. Firuza destaca por ese ajedrez rotundo, por ese cálculo preciso de variantes, por ese juego ambicioso desde la apertura y por estar jugando un torneo de élite donde parece que uno lo ve ahí y parece que ha estado toda la vida, lo ve bostezando mientras Artemiev piensa media hora una jugada en vez de abandonar en una posición de abandono. Lo veía como estaba Firuza bostezando como diciendo, pero qué haces hombre, que me quiero ir a mi casa ya. Vamos a ver esta partida, no tiene desperdicio, frente a la Karokan de Artemiev, la variante del avance que usa Alireza Firuza, el joven iraní que ante alfil F5 que es la línea principal juega esta línea de moda H4. H4 tiene ideas de si las negras juegan ese y de querer atrapar a ese alfil así que normalmente el negro juega con H5. Y ahora las blancas han jugado C4 en lugar de ese alfil D3 que está tan de moda, estas líneas con alfil D3, las negras juegan E6, hay muchas partidas así. Esto me lo enseñó a mí mi amigo Carlos Matamoro, me lo enseñó un día todas estas líneas tan interesantes que hay para las blancas, pero C4 también es una línea que se ha empleado bastante en muchas de las variantes del avance, la ruptura en C4, sobre todo los jugadores más ambiciosos juegan ese C4 antes o después, las negras muy sólidas tratan de defender el centro con C3 y viene esta jugada de desarrollo. La ventaja de espacio de las blancas es un elemento fundamental en esta posición. La idea de las blancas es obtener un desarrollo más cómodo, mientras que en muchos casos las negras tienen que estar haciendo algunos malabarismos para completar el desarrollo. Muchas veces el caballo de G8 y el alfil de F8 se estorban, no acaban de encontrar cada uno su casilla. De hecho, en esta partida ahí viene el caballo a E7, el caballo espera maniobrar antes de dejar paso a ese alfil y este caballo de G a E2 que tiene la idea de incomodar al alfil de F5, no solo de incomodarlo, sino después de caballo de E7 y caballo G3, como vemos también de poner presión en ese peón de H5. Así que después de alfil G6, las blancas continúan con el desarrollo. Alfil G5 haciendo que sea todavía más incómodo para las negras el juego de maniobra. Y si las negras no completan el desarrollo, tampoco van a poder enrocar, con lo cual sus problemas pueden llegar a ser mayores. Dama B6 es una jugada que en algunos casos podríamos pensar que prepara un posible enroque largo. Hay que decir que el enroque largo siempre sería muy arriesgado una vez que las blancas han jugado C4. ¿Por qué? Porque el blanco va a poder elegir si las negras enrocan largo con abrir la columna C previo cambio, o mediante un cambio C por D5, o incluso, dependiendo de cómo, acabar jugando C5, B4 y buscando una expansión de peones en el flanco de dama. Pero no hay que olvidar que la jugada dama B6 también sirve para tocar el peón de B2. Ahora, ¿cómo defiende Alireza o como se pronuncie ese peón? Pues no lo defiende, juega torre C1. Hay que decir que muchas partidas han continuado con dama D2. Perdón, con dama D2, que parece una jugada bastante lógica defendiendo ese peón de B2. Pero Alireza tiene una idea en mente. Esto lo ha jugado, por ejemplo, Sutovsky, torre C1 defendiendo el caballo, sacrificando ahí un peón que en algunos casos podría querer capturar el negro, pero que siempre es arriesgado porque el negro tiene el rey en el centro. Si se abre la columna B pueden venir también grandes problemas a través de ella. Y la partida ha continuado con d por C4, alfil por C4, un cambio con el que el negro espera liberarse un poquito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no tiene buenas casillas para las piezas, que tiene poco espacio, que tiene que andar haciendo malabarismo. Bueno, pues liberar la casilla D5 para las piezas parece una solución razonable que quiere encontrar el negro en esta partida Vladislav Artemiev. Al final acaba jugando con caballo F5. El otro caballo podría acabar en algunos casos más adelante en caballo en D5, pero de momento el negro presiona también D4, pero en roque corto le da igual todo. El peón de D4 no parece que sea muy bueno comer porque el blanco podría atacar la pieza que defiende el caballo con grandes problemas para las negras. Así que, en realidad, el negro ha jugado alfil E7 buscando algún cambio que libere de alguna manera la posición para las negras. Que tienen ese problema todavía, no solo de tener menos espacio, sino de mantener su rey en el centro. Las blancas han cambiado en F5, han cambiado en E7. Y hay que decir como idea que, en principio, el bando que tiene menos espacio es el que puede verse favorecido por los cambios. Podríamos estar hablando de un pequeño éxito estratégico de las negras si no fuera porque, para cambiar esas piezas, el negro ha quedado sin la posibilidad de enrocar. Y eso va a ser algo absolutamente determinante en el resto de la partida. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Por lo pronto, D2, que podríamos pensar que tiene la idea de defender B2, pero la dama tiene el ojo ahí en una diagonal también interesante. Las negras han venido a defender y a dejar la casilla B6 para el caballo. Y llega esta jugada, caballo D1, que nos puede parecer una jugada misteriosa, pero el caballo se dirige a E3. Aquí ha encontrado un plan muy interesante a caballo B6, caballo E3. Sin miedo, hay que decirlo, a un posible cambio que no se produjo, este caballo por C4, ante el que vendría la jugada intermedia dama B4, jaque. El tema de la jugada intermedia en ajedrez es fundamental. Si quieres saber un poco más sobre ese tema de la jugada intermedia, te recomiendo que veas este vídeo. Pero por ahora nos vamos a quedar viendo esta variante, porque al jaque el rey tendría que irse. Y después de un caballo por C4, estaríamos amenazando las entradas en D6. Y la posición se derrumba totalmente para las negras, que no pueden parar ese jaque, que ya no han perdido la posibilidad de enrocar. Y que ven como las piezas blancas, dama y caballo, van a acabar contra ese rey. Caballo E3, decía, el negro juega rey F8. La idea, que ante los jaques en B4, pues puedo cubrirme. Ya parece que no son tan dolorosos, no parecen tan dañinos. Así que ha venido caballo por F5, E por F5, y ahora el blanco dice, voy a mantener ese alfil. ¿Por qué? Porque tras cambiar el caballo por el alfil de F5, se han doblado peones. Pero sobre todo, el blanco ha habilitado una idea muy interesante. Las rupturas con E6. ¿Y por qué son tan importantes esas rupturas? Porque contra el rey en el centro, el plan típico es abrir la posición. Eso significa buscar rupturas, buscar cambios de peones que hagan que se despeje la posición para que mis piezas lleguen al rey enemigo. Esa es la clave. Y contar con un posible avance E6, teniendo en cuenta que ese rey ya no puede enrocar, es una idea fabulosa. El alfil desde B3 pone un ojo en una diagonal importantísima. Vemos la fuerza que tiene un alfil, una pieza de largo alcance, que aunque esté en B3, situada en el flanco de dama, no pierde de vista esa casilla F7. ¿Y qué puede hacer ahora el negro? La verdad es que la posición es muy complicada. Quizá torre H6, quizá sea lo mejor, anticipándose a ese E6, poniéndolo difícil para el futuro. Pero la posición, insisto, es muy complicada. El negro elige este dama por H4, que va a permitir ya el avance. Lo podría haber hecho directamente o puede hacerlo con este torre E1, seguido de E6, como va a acabar ocurriendo en la partida. Y llega ese contacto entre los peones. Un peón que además, si el negro no captura, podría seguir avanzando en muchas variantes. Así que el negro captura y, por supuesto, con alfil. ¿Por qué no vamos a capturar con la torre? Porque no nos interesa cambiar piezas. No quiero cambiar esa torre por la mía. Quiero mantener piezas para atacar a ese rey. Así que capturo con alfil. Dejo esa torre en H6, que está medio rara, y continúo el ataque. El negro ha jugado torre E8, cae el peón de F5. Realmente tampoco había grandes soluciones en esta posición. No existe G6 porque cae la torre de H6. Así que no parece. Bueno, en una jugada podemos decir, bueno, ¿y qué pasa si vengo con la dama a F6? Bueno, este peón puede seguir siendo atacado. Hay ideas incluso con torre F5, por ejemplo, para aumentar la presión, que podría servir en algunas líneas para doblar torres. Existe también el paso de la torre por la tercera fila, que es muy molesto con idea de venir a torre... O jugar alfil por F5 a la siguiente, con idea de torre F3 clavando a la dama. Es decir, la presión de las blancas, el juego de piezas del blanco, es armónico y las negras están prácticamente al borde de una posición desesperada. Las negras han jugado torre E8 y una vez que cae el peón de F5, el negro cambia, que seguramente no es la mejor todavía. Quizá torre D6 es la que da el módulo como una de las mejores jugadas, quitando esa torre que parece que no hace tanto, centralizándola. Pero hay que decir que una jugada pragmática, como dama A5, que pone un ojo sencillamente en el peón de A7, que no puede avanzar, puesto que defiende al caballo, y que sitúa a la dama ahí en una quinta fila bastante peligrosa, o donde puede crear bastante daño, sería suficiente para que las blancas mantuvieran una gran ventaja. Pero seguramente eso era mejor que cambiar torres, porque al final el blanco queda con sus tres piezas que pueden entrar contra ese rey de las negras. Posición casi desesperada, el negro trae a la dama a defender y el blanco defiende, bueno, se sitúa en esta diagonal para defender al alfil en G6. La idea es jugar al alfil G6 y torre 8, bueno, eso es una idea fantástica, ¿no? Alfil G6 y torre 8. Si jugáramos dos veces seguidas, haríamos eso. Entonces dama D3 prepara ese alfil G6, el rey viene a defender esa amenaza, pero entonces el blanco viene a amenazar descubierta, se sitúa en la misma columna que el rey, y también pone un ojo en el peón de H5 para que el negro no pueda jugar tranquilamente torre F6 y organizar un poco la partida. El negro viene a ayudar con la dama, pero ahora vienen los jaques por las diagonales, un nuevo jaque, el negro se cubre con la dama, pero el blanco ahora insiste. Observamos la buena coordinación de las piezas blancas, el alfil que decíamos que en algún momento se puede sumar por G6, pero aquí vemos torre y dama, mientras que la torre y la dama, sobre todo la torre de H6, nos llama la atención el caballo en el flanco de dama. La torre está en el flanco de rey, podría ayudar, pero desde H6 no me lo creo, desde H6 no puede. Así que bueno, viene a defender el mate que se amenazaba en E8 y el blanco poquito a poquito va mejorando. De nuevo amenaza ese alfil G6, ahora desde la columna E, en otras posiciones podía venir con la dama F6 para pararlo, o con el rey a F7, pero ahora que las blancas están dobladas en la columna E, pocas opciones hay, el negro juega torre F6, pero ya se permite alfil G6. Es cierto que la torre no queda tan mal en H6, pero se amenaza mate en 2. Amenazo dama E8, dama por E8, torre por E8, mate. Amenazo el peón de H5, que no sé si es tan importante, pero después de rey G8, el rey intenta permitir a la torre bajar para defender y bueno, la dama amenazaba a entrar en H5 para luego seguir dando mate o buscando los mates, la dama negra defiende y ahora la torre se incorpora. Esto ya es forzado, dama E7 amenazó el mate, no vale torre por E8 porque dama por E8 es mate y el negro viene a ayudar, pero aquí ya las negras pierden material. Alfil B3, alfil C2, amenazo alfil B3 ganando la dama y a dama por D4, que es la solución que encuentra el negro y dice por lo menos quito la dama que no me la coman en el camino pero viene torre por, caballo por y este jaque decisivo el rey se tiene que alejar de su caballo y cae el caballo. Y bueno, el resto de la partida ha sido esa parte que comentaba antes donde Filucha estaba bostezando, esperando y Artemiev ha tardado mucho en abandonar. Hay que decir que Artemiev ha seguido ahí jugando y jugando y jugando y no abandonaba y la partida avanzaba y él allí jugando a su... Uy, perdón, que me han saltado aquí las piezas de una manera increíble. Decía, volviendo a esta posición, que bueno, que toda esta parte de la partida técnica donde el blanco tiene una pieza de más, sí, a cambio de un par de peones pero que alfil y dama coordinan contra ese rey y la partida acaba o bien se cambian los damas y el final está técnicamente ganado. El rey viene, se amenaza el peón de h5 y ahora si el rey viene por g6 pues bueno, deja de poder apoyar a los peones del flanco de dama. Si hace h4, ¿cómo ocurre en esta partida? Se puede colar el rey por g4 y esto permite jugar f4, que es la idea ganadora porque bueno, ahora van a caer los dos peones y me voy a quedar con el de g en solitario. Y bueno, estos tres peones contra un peón y un alfil no tienen nada que hacer. Lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado, pero no hay manera en esta posición. Después de alfil de uno, ha abandonado ya por fin, ante los bostezos de Firucha, ha abandonado a Artemiev y si os ha gustado esa partida, os va a encantar esta otra. No os la perdáis y por supuesto, si os gusta aprender ajedrez con una sonrisa en los labios, suscribiros al canal. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.